Se incorpora en esta vía el senador de la República, Manuel José Osandón. Manuel, bueno, llega un buen momento, pues. Le hago la pregunta al tiro. ¿Longueira la tiene clara o no? Hola, buenos días, Julio César. Mira, lo que pasa es que aquí yo creo que primero las palabras se las lleva el viento en tiempos de campaña. Y a mí más lo que me importa es cómo todo lo que se está planteando se va a concretar. Al leer la entrevista de Longueira, él subyace claramente y plantea una estrategia. Una estrategia que yo creo que está muy bien estudiada. Y a mí me merece una duda el actual de la VIN, Matei, por otro lado Longueira. Aquí hay una estrategia mucho más grande de lo que parece, porque lo que trata de decir en la entrevista Longueira es que no quiere que existan ni perdedores ni ganadores para que esta constitución no parta de cero. Y claramente han hecho un estudio sociológico muy profundo de lo que Chile quiere o que Chile necesita. Y claro, la estrategia de la UDI, la tradicional, se empezó a quedar en el camino. Yo lo veo en los senadores que trabajan con nosotros. Ninguno opina lo que yo he escuchado estos días. La posición de la bancada completa de la UDI es mucho más dura en estos temas. Entonces, me parece bien que una persona como Longueira, con la experiencia que tenga, quiera ser un constituyente. Porque aquí, después del proceso del plebiscito, viene la elección de las personas para que ojalá esto sea un tema mucho más participativo. Porque mira, escuchando a Dios... Sí, pero no hay... Pero, senador, aquí le quito la palabra un segundo para dársela nuevamente. Pero no es precisamente lo que hemos conversado aquí meses, que los chilenos querían que esta constituyente fuera de otras personas. Si en octubre, ¿no es cierto?, se genera la convulsión que se genera, y hay este estallido social, la gente dice no más abuso, ¿no es cierto?, no quiere más injusticia, no quiere más privilegio. Y quiere que nueva gente escriba una nueva carta magna para Chile. ¿Cómo, en qué parte cuadra de que los constituyentes sean los mismos que le fueron haciendo cambio a la antigua constitución, que diseñaron ese modelo? Porque por eso uno entiende que la gente, una de las cosas que menos quiere es que el mismo Congreso, o las mismas personas que vivían participantes, escriban esta nueva constitución. ¿Dónde cuadra eso? ¿Dónde hace match esa idea con lo que hemos venido hablando durante meses, digamos? Como para no sentir que estuve en otro canal y estuve en otro planeta los últimos meses, estoy tratando de interpretar a los ciudadanos para sentir que estoy aquí. Porque llega una persona y dice, escribámosle a los mismos, juntémosle a los mismos de los 90 y tanto, y hagamos una constitución nueva, digamos. Bueno, eso es lo que a veces cuesta entender, este cambio radical de que la extrema derecha se transforme en socialdemocracia, de que un gran defensor del gobierno militar y de la constitución del 80 hoy día esté por el apruebo. Ese es un tema que hay que analizar, porque yo creo que eso es una estrategia. Y sin decirlo, Longueira planteó una estrategia. Y esa estrategia está reconociendo que el apruebo va a ganar lejos y que en el fondo no quiere perdedores ni ganadores. Cuando buscar la unidad está bien. Pero mira, ¿por qué tenerle miedo a la democracia? Si una persona que viene de la antigua política como Pablo Longueira quiere ser candidato y gana, es porque la gente votó por él. ¿Por qué en el sustento le ha metido tanta puya a Lavín, sin decirlo, está choreado con la cuestión de la socialdemocracia usted? ¿No le gusta? No, lo que pasa es que no, si no es que no me guste, ojalá fuera verdad porque sería extraordinario. Lo que pasa es que yo veo que en muy poco tiempo han salido muchos actores a hablar de la presidencial. Fíjense que Lavín en todos lados ha dicho que va a ser candidato a alcalde. Y todo el mundo sabe que quiere ser y va a ser candidato a residencial. Entonces lo que necesitamos en la política es empezar a transparentar las cosas, a decir la verdad, porque al final nos perjudica a todos. Porque esto se transforma en una gran farsa o en una gran estrategia publicitaria a ver si nos cambiamos de color por lo que la gente quiere. Mira, aquí hay una cosa súper clara. La derecha y nosotros tenemos que entender que Chile cambió. Cambió, nos guste o no nos guste, cambió. Y si cambió hay un tema que es muy importante, que mira, no sea en Alemania, no sea en Estados Unidos. En Alemania la constitución la hicieron los países extranjeros y nadie la reclama hoy día. Pero en Chile la gente siente que la constitución del 80 y con las modificaciones del presidente Lago no es una constitución que nos une. Y ese es un hecho político, es un hecho de la realidad. Entonces, si no somos capaces de leer eso y lo hacemos en serio, ojalá que lo que estamos viendo en la UDI hoy día, ¿no es cierto?, no sea una estrategia, por ejemplo, que se hayan puesto de acuerdo todos. Porque en esta estrategia a veces hay que tener uno malo, uno bueno, uno que va por allá. Pero lo que sí es claro es que si la UDI, teniendo gran parte del gobierno de Piñera, tiene que ir a buscar a uno de sus antiguos que estaba jubilado, es porque están fracasando los que están hoy día al frente de la UDI. Entonces, vemos a personas jóvenes, mira, vemos, sí, pero mira, para tener una idea, vemos a personas jóvenes como la Pepa Hotman, ponte tú, que está por el rechazo súper dura y aparece Pablo Longuera, que es el padre de todos, a favor de la prueba. Mira, hay que ver qué es lo que hay detrás de esto. Manuel José, apelando a sus mismas palabras de que Chile cambió la honestidad y la transparencia, le pregunto directamente, ¿usted va a ser candidato a la presidencia? Mira, es que hoy día plantearse una candidatura a la presidencia, cuando tenemos un problema de una pandemia, estaba conversando ahí con Germán Covina recién, y que tenemos un forro tremendo de cómo levantar este país. Porque usted le decía que la UDI, que fuera honesto, que él era candidato, yo le pregunto a usted, porque estamos aquí en mayo nomás, si tampoco está... No, pero hoy día estamos en mayo, pero con una pandemia y una crisis social inmensa. Yo hoy día no soy candidato a nada, por supuesto, me encantaría ser candidato, pero hoy día, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si hoy día tenemos toda una discusión, en vez de ver cómo enfrentamos, mira lo que está pasando con los camioneros. Los camioneros están planteando algo que es muy razonable, pero también tienen que ser capaces de decirles, oye, no podéis parar el país en pandemia. Sí, pero yo discrepo con usted en algo, yo creo que es súper relevante la conversación, quién podría ser el próximo presidente de Chile. Porque lo que nos va a dejar la pandemia, y todo lo que está ocurriendo, no se va a acabar, aquí a la vuelta de la esquina. Y yo creo que los chilenos necesitan saber, no elegir ahora, pero necesitan saber quiénes son las personas que podrían gestionar una nueva constitución. Quiénes podrían ser las personas que están dispuestas a abrazar este nuevo Chile. ¿No es cierto? Si es que hay una nueva constitución, porque todavía puede ganar el rechazo, digamos. Pero, o sea, le digo, no le quitaría importancia, sé que no es lo más relevante hoy día, ¿no? Cuando hay 180 ollas comunes en el sector poniente de Santiago, pero sí, pero se puede caminar y bajar chicle. No, es que hay ciertas cosas, yo creo que el verdadero desafío de la clase política, todos nosotros, consiste en ser consecuente con lo que decimos. ¿No es cierto? Porque Chile ya no resiste más promesas que no se materialice. Y aquí hay un tema súper profundo, súper profundo. Es qué país queremos, y cómo nos vamos a unir, y cómo vamos a tener una constitución que sea lo más representativa de lo que nosotros queremos. ¿Ya? Y del país que soñamos. Y para eso está bien que existe una discusión, pero creo que hoy día estar preocupados los líderes de quién va a ser el presidente. No, yo diría cómo solucionamos y planteamos esto. Y para eso, ¿no es cierto? No es el momento de candidaturas presidenciales hoy día. Yo creo que si yo estoy en mi casa, en Puente Alto, en Pizque, en Punta Arena, y estoy, perdón, mi vocabulario, reventado, sin pega, asustado, yo quiero matar, si veo a los compadres en la tele hablando de quién va a ser el próximo candidato presidencial. Otra cosa es cómo tú puedes plantearnos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que Chile necesita? ¿En qué las autoridades tenemos que abocarnos hoy día en forma responsable para reactivar el país? Sí, sí, sí. Si este es un tema... Sí, pero yo discrepo con usted nuevamente, senador, porque hoy día quién va a ser esa persona relevante. Es el contenido, más quién lo va a llevar a cabo, porque hay una crisis de confianza. O sea, no es lo mismo la persona... Le quiero pasar la palabra a Natalia Castillo, porque también la gente... Se pueden decir muchas cosas, ¿no es cierto? De hecho, se han dicho muchas cosas muchos años, pero no se concretan, ¿no? Entonces, también quién es la persona no es un tema menor, ¿no? Bueno, la trayectoria es muy importante, la historia de las personas, pues. Es que eso va a ser reimportante. Entonces, hoy día lo que pasa es que esta estrategia, a mi juicio, como no se ve ningún líder de la centroizquierda, no de la izquierda, sino de la centroizquierda, están tratando de cubrir eso. Y no me parece... Preguntemos a Natalia, a ver. Senador, preguntemos a Natalia, a ver. ¿No hay líder en la centroizquierda, en la izquierda, hoy día, a su juicio? Dije, en la centroizquierda, ¿no? Eso yo creo que no es real. Yo creo que en la centroizquierda hay mucho liderazgo en distintos espacios. Lo que pasa es que yo creo aquí, Julio César, que, como dice el dicho, hay que matar los piojos de a uno. Aquí el desafío más importante que tenemos hoy día es que la prueba gane, ojalá, con más del 70%, de poder unirnos.